Bien, veamos cómo esconder un texto secreto en Word. Aparentemente este es un documento normal y corriente de Word en el que hay una imagen y un pequeño texto. Nada sospechoso. Nadie podría pensar que moviendo la imagen, si la mueves, no hay nada debajo. Pero resulta que si señalas esto, sí hay algo escrito. Hay algo secreto. Lo único que han hecho es cambiarle el color al texto y por eso no se ve. Entonces vamos a ponerle el color normal. Y resulta que sí, había algo. Lo único que es que estaba escrito en color blanco. Entonces estaba tapado por la imagen y escrito en color blanco. Bueno, ¿esto cómo se hace? Primero se escribe el texto. Después se coloca... Se pone en color blanco. El texto de Word se señala. Una vez que lo has escrito, tú lo has escrito en color negro, evidentemente. Entonces lo escribes en color... O sea, tú lo has escrito así, tú lo dejas luego escrito en blanco. Y luego le dices insertar imagen. Perdón, en línea no. Una imagen normal. Insertar imagen, que es esta. Y le dices que la ponga delante del texto. Y luego la subes. De forma que estás tapando el texto que está debajo. Y luego escribes ya el resto del texto. Al mover la imagen no se vería nada, con lo cual no es sospechoso. Nadie sabe que ahí hay algo escrito y que está escrito en otro color. Entonces, si lo ponemos en color negro, lo vamos a ver. Tú le envías este documento a alguien. Le dices que... Le dices el truco. Le dices tú tienes que... Mover la imagen y poner... Señalar allí arriba y... Y lo que te salga señalado, ponerlo en color negro. De esa forma estás escondiendo un texto secreto dentro de un documento de Word. Un buen truco, ¿verdad? Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!